Arrancamos con lo que es el tema de la competencia, tenguendo un poco más o menos como va a venir el tema del calendario. El tema con Tomás González, la semana que viene estamos viajando a Chile para jugar tres torneos COSAT, un grado 2 y dos grados 3, que bueno, uno se hace en San Felipe y los otros en Santiago de Chile. Eso sería por un lado, el tema de Luli y Pinchiloli, la semana que viene viaja a jugar el grado 1, ya el martes está viajando para empezar a competir el miércoles. Bueno, una importante participación, sabemos que los grado 1 son como el máximo nivel. Exacto, lo que ha estado escalando ahora el ranking, Luli, bueno, le está permitiendo entrar directamente en los cuadros de los grado 1, así que súper positivo, sí. Bueno, y con Tommy, con él ya estuvimos hablando y bueno, nos contó acerca de esta posibilidad de viajar a todos estos países para disputar sus diferentes participaciones. Por supuesto, lo que está haciendo Tommy es dedicarse un poco a lo que es el ranking COSAT, que es un americano, ya dejamos un poco de lado lo que es el tema nacional. Simplemente lo estamos haciendo porque realmente es aprovecharlo el poder viajar al exterior, siempre suma mucho más experiencia, es un crecimiento en todos los sentidos para él y bueno, lo estamos aprovechando. Estamos atacando lo que es el ranking COSAT, el ranking sudamericano, para poder arrancar tranquilos el año fuerte de su categoría, que es el año que viene, porque él está dando un año de ventaja en este momento, para arrancar con una base de puntos y entrar directamente en los torneos. Bien, es también una edad estratégica, ¿no?, en la cual por ahí los chicos ya empiezan a pensar qué es lo que quieren. Por supuesto, exactamente. Hay que tener siempre en cuenta lo que quiere un jugador, pero bueno, por suerte tengo a Tommy y a Luli, que tienen mucha pasión sobre esto, se lo toman bastante en serio y a donde hay que viajar, me hagan la cabeza y me va a hacer. ¿Qué edad se están entrenando ellos? ¿Cómo? ¿Qué edad se están entrenando? Están entrenando todos los días. Bueno, lo que es Tommy está haciendo doble turno, hace dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, y Luli hace un simple turno por el tema de la escuela. Bien, así que un gran sacrificio. Por supuesto. Bueno, Fede, dejamos de lado esto y nos metemos en lo que tiene que ver con lo local, un nuevo torneo interno en el que ustedes lo organizan para, como siempre, darle competencia a los chicos y como cierre también de lo que son los festejos por el aniversario del club. Exacto. Sí, la verdad que, bueno, muy positivo lo que se estuvo formando en los últimos meses con el tema de la escuela interna, el club central. Como vos dijiste, darle un poco de competencia a toda la gente que viene a tomar clases. Se ha generado un clima muy lindo. Todos los torneos que lo hacemos cada 30 días, más o menos, van teniendo cada vez mejores repercusiones. Hay cada vez más inscriptos. Este ya contamos con 25 inscriptos. La verdad que es muy positivo para la institución. Trae gente, estamos trayendo gente de otros lados. Se está dando a conocer, se genera un clima competitivo entre la gente que lo toma medio como amateur. Y, bueno, la verdad que nosotros súper contentos porque arrancamos como para hacerlo algo medio entre nosotros. Y, bueno, estamos teniendo mucha gente. Bien, ¿cómo será el cronograma en el fin de semana? Los partidos arrancan por la cantidad de inscriptos. Ya no lo podemos hacer sábado y domingo. Ya todos los chicos que salen atrasados en el cuadro juegan ya el viernes a la tardecita como para evitar un par de partidos. Y, bueno, el sábado ya a las 9 de la mañana va a haber partidos en cancha también. ¿Qué edades van a poder competir? La edad no tiene límites, sino el nivel. Más o menos que estén todos más o menos parejos pueden jugarlos. Así sea... Imagínate que los chicos de competencia lo van a hacer para entrenar y tienen 13 años. Así que es más o menos por el nivel. Pero sí va a estar, la verdad que va a estar muy lindo.